Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el crack del Barça que podría ser traspasado este mismo mercado de fichajes y las últimas novedades sobre el castigo a Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de uno de los jugadores que más ha sonado como barcelonista para la próxima temporada que le habían colocado en el Real Madrid y que se ha desmentido. En el día de hoy el diario Marca ha anunciado el acuerdo entre el Real Madrid y el defensa austríaco David Álava para su llegada a coste cero al conjunto blanco de cara a la próxima temporada en un movimiento que desde Alemania y de la mano de uno de los periodistas que mayor información tiene en esta clase de negociaciones se ha querido desmentir de manera contundente asegurando que el futbolista de 28 años no tiene ni mucho menos asegurada su llegada al Real Madrid, Max Bielefeld que en su día aseguró antes que nadie la salida de Luka Jovic del Real Madrid ha querido salir al paso de la noticia del diario Marca explicando que el Real Madrid tiene un gran interés en hacerse con los servicios de Álava pero este todavía no ha tomado una decisión acerca de su futuro más inmediato lo que pone en riesgo su llegada al conjunto que dirige Zinedine Zidane pudiendo ser esto incluso más doloroso toda vez que el Barcelona es otro de los equipos que más opciones tiene para lograr su fichaje una vez que haya finalizado su contrato con el Bayern de Múnich Bielefeld explica que en el reconocimiento médico que habría pasado Álava recientemente no se encontraba presente ningún médico del Real Madrid y que este se hizo simplemente por motivos relacionados con el seguro médico del futbolista siendo todo ello pagado por el representante de Álava el reconocido Pini Zahavi que además estaría frenando la posible llegada del jugador del Bayern al conjunto blanco a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales del FC Barcelona y es que Zahavi guarda una excelente relación con Joan Laporta candidato y el principal favorito para ocupar nuevamente el máximo cargo del conjunto azulgrana en caso de ganar tendría sobre la mesa la opción de lograr el primer gran fichaje del Barcelona de cara a la próxima temporada con un David Alaba que se ha convertido en el gran protagonista de un mercado de fichajes en el que se avecina una guerra entre los gigantes europeos por el jugador austriaco de 28 años por tanto chicos puede haber un giro inesperado Laporta podría estar detrás de todo esto vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y la sangría que recibe el Barcelona a balón parado y es que encaja uno de cada cuatro goles de esta forma el Barça dejó escapar el título de la Supercopa de España por culpa de un nuevo gol a balón parado que acentúa el problema que el equipo azulgrana tiene con las jugadas de estrategia en la liga donde uno de cada cuatro goles encajados ha llegado a raíz de un saque de esquina en concreto cuatro de los 17 tantos que han recibido los culés durante la temporada se han originado en este tipo de acciones es decir que el 23.5% de los goles en contra del Barça han sido hasta ahora causados por jugadas a balón parado además en estas cuatro dianas en contra los azulgranas están a un solo gol de encajar únicamente en esta temporada los mismos goles de corner 5 que recibieron en las tres anteriores campañas sumadas en la pasada edición de la 19-20 y en la 17-18 solo les anotaron un gol mientras que en la 18-19 registraron tres tantos en el cómputo final realizado al término de la liga según apunto F en cambio este año si se tiene en cuenta el gol encajado el pasado domingo en la final de la Supercopa de España el cuadro culé y alcanza a mediados de la temporada los cinco tantos de estrategia en contra sin embargo este último recibido frente al Athletic Club ha sido el más doloroso de todos porque condenó al Barça a jugar la prórroga de una final que hasta el minuto 89 los hombres de Koeman tenían ganada por 2-1 por tanto chicos algo que mejorar urgentemente en el Barcelona las acciones a balón parado vamos a hablar ahora chicos de Samuel Umtiti y es que podría dejar algo de dinero en la caja en caso de traspaso y es que a pesar del buen rendimiento mostrado en Granada en un choque en el que el Barça se quedó sin centrales y tuvo que jugar casi sin calentar la Supercopa ha devuelto a la realidad Samuel Umtiti inutilizado por Ronald Koeman el central sigue estando en la puerta de salida de un club que un día pensó en él como líder de la zaga claro aquello fue antes de que empezaran sus problemas físicos que se recrudecieron tras el Mundial 2018 en el que el Galo fue campeón con su país tras dos temporadas con 43 y 40 partidos respectivamente el central francés pasó a jugar 15 y 18 en las dos últimas por las lesiones adelantado por un Lenglet que tampoco ha ofrecido un rendimiento como para tirar cohetes el maltrecho estado físico de Umtiti le ha dejado casi al margen esta campaña solo en cuatro ocasiones ha contado con el Koeman que le ha enseñado la puerta de salida con sus decisiones se habló del Olympique de Lyon y también del Niza parece que el Barça ya imagina un futuro cinefutbolista de 27 años y todo lo que sea acercarse a los 25 millones de euros que costó en su traspaso será un éxito será imposible repetir esa cifra pero Umtiti sí que podría dejar en caja unos 10 millones lo que sería una gran señal para el Barça porque permitiría afrontar fichajes y liberaría una importante porción de la masa salarial del club y vamos para acabar chicos a hablar de la sanción que le han impuesto a Leo Messi tras su expulsión en la final de la Supercopa Lionel Messi ya conoce su sanción tras la roja directa que recibió como decimos en dicho partido frente al Athletic Club de Bilbao en los últimos minutos del tiempo extra la pulga después de un forcejeo terminó dándole un manotazo a Serbia libre y fue expulsado finalmente el comité de competición ha hecho público este martes el castigo que recibirá el capitán del Barcelona de dos enfrentamientos la expulsión de Messi en el enfrentamiento llegó en un momento de frustración y molestia por parte del argentino que veía como su equipo perdía el primer título de la temporada a manos de un Athletic Club que aprovechó los errores de los culés y retó en varias oportunidades a Ter Stegen antes del manotazo de Messi a Villalibre se había producido un forcejeo entre ambos que terminó con la acción del rosarino Gil Manzano tras el partido describió el acta la acción entre Messi y Villalibre apuntando a que en el minuto 120 el jugador número 10 Messi Cuchitini Lionel Andrés fue expulsado por el siguiente motivo golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado con esta descripción se apuntaba que la sanción iba a ser tomada considerando el artículo 123.2 de violencia en el juego el más acorde a la situación así pues se trata de la primera expulsión de Lionel Messi en su carrera con el Barça en los 753 partidos anteriores vistiendo la elástica blaugrana nunca había recibido ninguna cartulina roja la pulga supone una baja muy sensible para un Barça que vive un momento difícil sobre todo en la liga aunque frente a los rojiblancos Messi no mostró su mejor nivel porque apenas se había recuperado de unas molestias continúa siendo el jugador más importante y determinante para el cuadro azulgrana ya frente a Leibar y la Real Sociedad se demostró cuánto sufren los culés cuando el argentino vive los partidos desde las gradas con la sanción impuesta por el comité de competición Messi se perderá dos partidos fuera de casa primero el debut del Barça en Copa del Rey ante el Cornella este jueves en los dieciséisavos de final y después la visita de los culés a Elche el domingo 24 de enero en el estadio Manuel Martínez Valero por tanto chicos dos partidos finalmente le han caído a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto consideráis justa esta sanción de dos partidos al crack argentino por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima